Con la información, la información de productos, siempre nos está dando ese apoyo de manera constante cuando se trata de hablar de los productos de manera profesional. Si es que ya la tenemos en línea, quiero agradecer a todos los que se están dando el tiempo. Les voy a pedir, por favor, que en los próximos dos minutos, si estás, escúchame, si estás en los próximos cinco minutos, si estás en transporte público, si estás en tu casa, si estás en transporte público, normal, trata de ponerte bien los audífonos, si tienes donde anotar. Si los que están en sus casas, por favor, tengan libreta a la mano, tengan libreta a la mano. Los que están de otros países, igual, anoten todo. Ok, vamos. Quiero darle prioridad a los siguientes 40 minutos, a la carnecita, a lo que Carla hoy nos va a informar. De repente, si es que tenemos tiempo de hacer preguntas, genial, pero lo más importante siempre va a ser lo que tú escribas, lo que tú memorices, lo que tú luego repases. Así es que, sin más y más, muchísimas gracias, Carlita, por estar acá con nosotros. Tienes ya el host de la sala. Tú misma eres. Abre tu micrófono. Todo Perú, Latinoamérica te escucha. Y aquí te estamos esperando ya con toda la información. Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí veo muchas caritas conocidas y siempre es un gusto estar con este equipo. Yo le decía a Neto cuando me dijo, digo, claro, me encanta la vibra del equipo peruano. Me encanta todo lo que están creando y ustedes saben que yo los admiro muchísimo. Y pues hoy ya les explicó Neto un poquito lo que vamos a aprender. Son productos relativamente sencillos, pero te digo relativamente sencillos porque tienen muchas cosas impresionantes detrás. Entonces, de verdad, pon mucha atención. Puedes anotar palabras clave para que tú te vayas después de la capacitación a investigar esas palabras clave y obviamente todo quede un poquito más claro para ti. Pero lo importante aquí es que tú te quedes con la idea de que los productos que vamos a aprender el día de hoy, que son cuatro, son impresionantes. Yo sé que siempre en casi todas las capacitaciones vas a escuchar decir que yo soy fan de estos productos, pero en realidad es que sí. O sea, de verdad, tengo una canastita en mi cocina en donde tengo todos los cafés, incluidos los que los que vas a vamos a platicar el día de hoy, en donde tengo todos mis productos y de verdad yo soy fan porque porque son muy, muy buenos. Entonces, te voy a compartir aquí la pantalla para ya darle comienzo aquí a la capacitación. Ya saben la dinámica. Si no la sabes, si tienes dudas, las puedes ir poniendo en el chat y al final, si tenemos tiempo, Neto nos va a avisar si nos alcanza el tiempo. Y vamos a aclarar. Los primeros dos productos que vamos a platicar el día de hoy es el latte verde y el latte dorado. Son dos productos que cuando, te voy a ser muy honesta, cuando salieron, o sea, los lanzaron y Armand Puyol dijo, quiero lanzar estos dos productos y ya los tuvimos para poderlos comprar en la back office. Lo primero que hicimos Mo y yo fue comprar un montón de estos productos. Ni siquiera sabíamos exactamente qué ingredientes iban a tener, pero yo ya sabía que el latte dorado allá afuera en el mercado, muchas veces lo conocen como golden milk o leche dorada. La leche dorada tiene muchísimos beneficios y bueno, el matcha verde o el latte verde, pues también tiene muchísimos beneficios. Entonces, nosotros sin haber investigado así a detalle, dijimos, bueno, ya sabemos que tiene muchísimos beneficios. Vamos a comprar un montón porque lo queremos consumir en primer lugar y porque queremos tener para los osos. Y cuando nos llegó a nuestras manos, pues dijimos, qué chistoso, porque cada uno de estos dos productos solamente tiene dos ingredientes. Y decíamos, qué chistoso que crearon, o sea, dos nuevos productos solamente con dos ingredientes. O sea, a mí me causaba muchísima curiosidad. Y cuando nos pusimos a investigar y los empezamos a consumir, dijimos, no, o sea, Armand y la doctora Esther son unos genios porque de verdad le dieron al clavo en que los ingredientes fueran clave, ¿no? Ahora sí que clave. Entonces, vamos con el primero que es el latte dorado. Los únicos dos ingredientes que tiene es la cúrcuma y el ganoderma, ¿vale? Del ganoderma ya hemos hablado bastante. Me parece que Neto y Meli tienen una capacitación ya grabada específicamente de todos los beneficios del ganoderma. Y entonces tú puedes repetir esa información o puedes ir a buscar los beneficios del ganoderma y son muchísimos. Entonces, el latte dorado tiene los beneficios adaptógenos y antioxidantes del ganoderma, más todos los beneficios que tiene la cúrcuma. Yo sé que allá en Perú, cuando estuvimos en Tarapoto, hay muchas comidas que las cocinan con cúrcuma, entonces están familiarizados con ese ingrediente. Pero de verdad, cuando yo investigué todos los beneficios y cuando yo investigué cómo funcionaba junto con el ganoderma, me fue para atrás porque el cúrcuma por sí solo es un súper desinflamatorio. O sea, de verdad, es impresionante el poder desinflamatorio que tiene la cúrcuma. Y si lo sumas con el poder desinflamatorio o antiinflamatorio que tiene el ganoderma, o sea, de verdad es muy, muy, muy impresionante lo desinflamatorio que es este latte dorado. Yo sé que ustedes probablemente no lo han consumido, pero el día, ¿qué día fuimos? Domingo, no, sábado, fuimos aquí a una barranca que hay aquí en Guadalajara, cerca de donde vivimos. Y bueno, caminamos como cinco horas, ¿no? De bajada, de subida, con el bebé. Este, ya llegamos jadeando, no podíamos más. Y pues ustedes saben, cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, pues todo te tiembla, ¿no? Y no sabes cómo vas a amanecer al día siguiente con el dolor. Y entonces yo me acordé que el latte dorado tiene mucho, mucho, mucho poder antiinflamatorio y también alivia el dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio es cuando tienes algo inflamado, un músculo, un algo en tu cuerpo y entonces eso te ocasiona molestia, eso te ocasiona dolor. Lo primero que hice ya en la nochecita, después de darme un baño, fue tomarme mi latte dorado. De hecho, lo concentré, o sea, le eché muchísimo menos agua de una taza para que estuviera un poquito más concentrado. Y no se imaginan cómo pude descansar. O sea, de verdad, fue casi inmediato que sentí que los músculos se me relajaron muchísimo. Pude descansar riquicisísimo, además del cansancio, pues obviamente yo sé que son las propiedades desinflamatorias y el dolor se aminoró muchísimo. Al día siguiente, de verdad, nada más tenía molestia como en las pantorrillas y listo, me eché otro latte dorado y como si nada. Entonces, de verdad, yo quiero que te quedes con que el latte dorado tiene muchos beneficios, pero uno de los principales beneficios es que es muy antiinflamatorio, desinflama y alivia el dolor inflamatorio, ¿vale? Ahora, es un súper cicatrizante. La cúrcuma por sí sola tiene propiedades cicatrizantes en la piel. O sea, si tú te cortas y enseguida te tomas cúrcuma o te echas cúrcuma, va a cicatrizar muy pronto. Pero, si a ese poder cicatrizante le sumamos el poder cicatrizante que tiene el ganoderma y además el poder de antioxidantes que tiene el ganoderma, pues va a ser muy pronto. O sea, la recuperación va a ser muy pronta, ¿va? Ahora, es también un estimulador del metabolismo porque va a ayudar a que tu cuerpo se mueva más. Hay personas que dicen que el latte dorado también puede promover la pérdida de peso. Con este tema de no querer romper políticas, yo ahora ya no digo que promueve la pérdida de peso, sino digo estimule el metabolismo porque hace que se acelere un poquito más. Se podría decir que también tiene una función ligeramente termogénica, ¿sale? Si tú combinas este latte dorado con algún ejercicio o con alguna dieta específica que te dé tu nutriólogo o con algún protocolo de pérdida de peso, pues vas a ver bastante resultados, ¿sale? Es diurético, te ayuda muchísimo a eliminar los líquidos retenidos que tú puedas tener porque la cúrcuma tiene esos beneficios. Y acuérdense que el ganoderma es adaptógeno. Entonces, cuando tú pones un adaptógeno con un alimento o con un ingrediente que se considera súper alimento o súper food, lo que vas a provocar es que los beneficios de ese alimento se potencialicen al 10. Entonces, si la cúrcuma es diurética y lo juntamos con el ganoderma, que es adaptógeno y que es antioxidante y que también tiene propiedades diuréticas, lo que va a provocar es que sea diurético por 10. Entonces, este latte dorado también es muy buena opción para temas de líquidos retenidos, de que nos sentimos así súper hinchados cuando viajamos porque no estamos pudiendo eliminar bien los líquidos y todo eso. Entonces, también ayuda mucho en este tema. Es regenerador de la piel. O sea, ayuda mucho, mucho, mucho en la regeneración de la piel porque la cúrcuma tiene muchas propiedades a la piel. Apenas me estaba acordando. Tenemos una socia que de verdad batallaba mucho con su piel porque era muy... O sea, sí con acné, pero también seca. Entonces, la piel con acné y seca es doloroso. O sea, lastima y tiene mucha molestia, ¿no? Porque no hay grasita que te pueda permitir la movilidad y pues el acné de por sí es molesto. Entonces, empezó a usar el gold, empezó a consumir latte dorado y de verdad la regeneró. O sea, el cambio en su piel fue en menos de un mes. O sea, fue muy rápido, fue muy pronto y pues obviamente es un testimonio porque pues todos queremos sentirnos cómodos con nuestra piel porque es lo que se muestra, ¿no? O sea, la cara es lo que más mostramos ante el mundo. Entonces, pues ahí fue un testimonio muy padre. Tiene propiedades antimicrobianas como el ganoderma también. Entonces, se puede decir que al consumir tú el latte dorado pues estás previniendo algún tema ahí bacteriano, viral, parasitario, porque pues tiene esta propiedad antimicrobiana de forma natural. Ahora, hay un único, un único inconveniente que no se puede evitar y te lo digo ahora porque yo sé que este producto va a llegar pronto a Perú y no quiero que hagas corajes y no quiero que digas que nadie te dijo nada. La cúrcuma mancha mucho. Entonces, si te vas a preparar tu latte dorado, no lo hagas en tu taza favorita y no lo hagas haciendo otras cosas. Es delicioso, tiene propiedades increíbles y yo por eso lo sigo consumiendo, pero miren, con esta experiencia que les acabo de decir que el sábado pasado me desinflamó un montón, pues yo estaba apurada, ¿no? Porque aparte el bebé tenía hambre y todo esto y entonces no me limpié las manos, o sea, después de preparar mi latte dorado. Y toda mi funda que es morada ahora se ve verde porque se manchó con la cúrcuma. Entonces, la cúrcuma mancha mucho las cosas, tengan cuidado con eso. Ahora, la cúrcuma, aunque el latte dorado pinta de amarillo, ayuda mucho también a los dientitos. Le da mucha salud a los dientes, entonces es un buen tip que después de tomar el latte dorado, se laven los dientes súper bien como revolviendo lo que les quedó para que puedan absorber esa cosa. Yo no lo creía, yo pensé que los dientes se me iban a pintar de amarillo y no, no se pintan de amarillo y quedan súper bonitos, quedan brillantes, de verdad. Es ahí un muy, muy buen tip. Entonces, nada más les aviso y les paso el dato para que no se peleen con sus tazas y no se peleen con sus familias ni con sus amigos de que les mancharon las cosas del latte dorado, ¿sale? Ahora sí, vámonos con el siguiente producto que es el latte verde. Este latte verde también solamente tiene dos ingredientes y es el matcha y el ganodero. Ahora, aquí sí quiero que pongas mucha, 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 mucha atención porque el matcha por sí solo lo han utilizado durante muchísimo tiempo en Asia principalmente porque tiene demasiados beneficios. O sea, de hecho, hay gente que mil veces prefiere tomar más matcha que café por todos los beneficios extras que pueden, que pueden obtener. Entonces, o sea, de verdad el matcha es una bebida que además de ser ya muy conocida, puedes abarcar un mercado muy, muy amplio porque pues ya lo conoce la gente por sus beneficios. Y además ya tienes muchísimos, o sea, ya hay evidencia de muchísimas cosas acerca de la energía que te proporciona el matcha, de los antioxidantes que te proporciona el matcha, ¿va? Ahora, ahora tiene todos los beneficios adaptógenos y antioxidantes del ganoderma. Esto ya te lo, te lo repito, puedes ir a ver las capacitaciones ya grabadas o puedes ir a googlear qué propiedades adaptógenas y antioxidantes tiene el ganoderma o pues no hacerlo, no, no pasa nada. Pero el ganoderma tiene muchísimos beneficios, o sea, para mí es el rey de los adaptógenos, es el rey de los hongos porque tiene muchísimos beneficios. Entonces, todos los beneficios del ganoderma van a estar en el late dorado, perdón, en el late verde y también en el dorado, ¿no? Porque también tiene ganoderma. Ahora, ahora se caracteriza porque la matcha es un energizante natural, o sea, te da energía de forma natural y ahorita te voy a mostrar una tablita para que veas lo impresionante que puede ser. La matcha estimula la producción de hormonas de la felicidad. Hubo un estudio que hicieron más o menos como en el año 2002, 2005, en donde la gente que tomaba matcha era muchísimo más feliz que la gente que tomaba café y no entendían por qué. Y entonces descubrieron a través de este estudio que las personas que consumían café del normal, no se asusten, del de vida divina no era, las personas que consumían café del normal tenían un nivel de ansiedad muy alto porque la cafeína tan, tan, pues ahora sí tan sintética y tan alta, niveles tan altos que trae el café, pues te provocaba un nivel de ansiedad químico en tu cuerpo. Y entonces eso hacía que las personas todo el día no hubieran pilas, pero con un nivel de estrés muy alto también en su cerebro, en su cuerpo. Y las personas que consumían matcha tenían mucha energía, pero eran muchísimo más relajadas y tenían más éxito, o sea, más resultados positivos en sus negocios y en sus trabajos y en todo lo que ellos hacían. Y descubrieron que la matcha estimula que naturalmente tu cuerpo produzca las hormonas que te causan felicidad. Entonces está bien padre porque cuando yo descubrí este dato y lo investigué para saber que realmente fuera cierto, dije que padre porque pues tú estás consumiendo una bebida que te está haciendo bien, que te va a dar energía, que además vas a tener todos los beneficios del ganador, pero que aparte al elevarte la energía no va a aumentar también tu nivel de estrés y ansiedad, o sea, te va a mantener relax, como quien dice, o sea, vas a tener, es más fácil que seas más productivo, ¿sale? Ahora, el matcha también disminuye los niveles del colesterol malo, como es llamado en el cuerpo, ¿sale? O sea, ayuda muchísimo porque hace que el colesterol malo no circule tanto en tu cuerpo y sea desechado más fácilmente. Mejora el estado de alerta mental y del aprendizaje. El matcha lo utilizan muchísimas personas en Asia. Ustedes saben que conocemos un poquito más o menos de la cultura de presión social, por así decirlo, que se vive en Asia, en China. Y entonces consumen mucho el matcha los estudiantes al momento de estudiar porque mejora el estado de aprendizaje y el estado de alerta. Entonces tú estás leyendo, pero pues estás aprendiendo, o sea, estás atento a lo que estás haciendo. Entonces, pues es una propiedad ahí muy buena que tiene. Mejora los síntomas premenstruales para las mujeres que batallamos con ese tema porque es desinflamatorio también, pero es desinflamatorio a nivel general. O sea, no nada más desinflama unas cositas, es desinflamatorio a nivel general. Es un antioxidante súper poderoso. Es de los antioxidantes, más bien de los alimentos que tienen más antioxidantes en todo el mundo. El matcha es de los más, más, más poderosos y ahorita te voy a mostrar todo. Y este dato está bien padre. Reduce la absorción de alimentos grasosos. Si tú consumes un té de matcha y después te comes 100 tacos dorados o 100, bueno, no sé si conozcan los tacos dorados ahí en Perú, pero este, o 100 cosas así súper grasosas y deliciosas, pues no vas a absorber todo porque no todo se va a absorber en tu cuerpo, ¿sale? Entonces, esto puede provocar que la gente que empieza a consumir el matcha, pues empiece a bajar de peso o a no engordar, ¿va? Te voy a mostrar unos datos que los puse aquí porque de verdad me encantaron. Y fíjate los antioxidantes que tiene el matcha comparado con otros alimentos. El matcha tiene 1,384 antioxidantes. Las vallas de goji tienen 253, que es de los alimentos más top. El ganoderma tiene como 700 y cachito, o sea, también tienen muchos antioxidantes, pero no aparece en la tablita. Y vienen varios alimentos que nosotros consideramos ricos en antioxidantes, pero el matcha lo supera por muchísisísimo. ¿Sale? Entonces, tiene demasiados antioxidantes, o sea, consumiendo matcha te vas a hacer viejito muy lento, vas a vivir más rico, vas a tener más energía porque los antioxidantes es de las cualidades que tiene. Y fíjate esta tablita que está abajo, que dice diferencia de la energía producida por una taza de café versus el matcha. El café te dura más o menos dos horas, la energía que te da, con picos de energía. Esto siempre lo menciono, el café normal, que no contiene ganoderma, que es normal, lo compras en la tienda o lo compras en el Starbucks, te va a provocar picos de energía. O sea, vas a empezar normal y de repente, pum, tengo muchísima energía y de repente ya se me bajó y necesito otro café. El matcha lo que hace es que va subiendo paulatinamente, pero la bajada de la energía es muy lenta. Entonces, al ser muy lenta, lo que hace es que tu cuerpo, como se mantiene en constante estado de energía, pues no va a sufrir los famosos bajones y no va a meterse en un estado de estrés. Es porque tu energía va a ser sostenida y no te va a provocar pues esta sensación de que ya, o sea, necesito otro café, me urge otro café porque si no, no puedo vivir, ¿sale? Entonces, estas tablitas me parecieron muy importantes ponértelas porque yo quiero que tú entiendas que a pesar de que los beneficios de ganoderma son buenísimos, por sí solo el matcha es muy bueno consumirlo. Entonces, por eso al principio yo te decía, o sea, nuestro CEO y la doctora Estet fueron unos genios al unir estos dos ingredientes porque lo que te, lo que provoca en tu cuerpo es una locura, o sea, es una maravilla. Ahora sí, listos. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Vámonos con los siguientes dos productos que son el té verde y el té negro. El té verde y el té negro por sí solo lo puedes conseguir en el súper, en la farmacia, en donde sea, es muy comercial. Pero los beneficios de estos té verde y té negro que tenemos en Vida Divina es que le sumamos el ganoderma, ¿sale? Le sumamos todos los beneficios que el ganoderma nos trae a nuestro cuerpo y son muchísimos. Entonces, vamos a comenzar primero con el té verde. El té verde tiene solamente también dos ingredientes, que es el té verde y el ganoderma. Entonces, te pongo lo mismo de los demás productos. Vas a tener todos los beneficios adaptógenos y antioxidantes del ganoderma, pero también vas a tener todos los beneficios del té verde. El té verde y el té negro también ha sido utilizado por muchísimos años en Asia por los beneficios y porque tiene muchísimas cosas bien padres. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero que tiene el té verde es que es una fuente de hierro muy importante y proporciona también vitamina C. Ahora, con la pandemia y con todas las enfermedades respiratorias que estuvimos viviendo, muchísima gente decía consume vitamina C. Y entonces íbamos a la farmacia a comprar las tabletitas estas efervescentes de vitamina C para echarla en el juguito o echarla en el agua sin saber que el té verde tiene vitamina C y es una fuente de hierro súper importante. Y además, como sale, por así decirlo, de una hierbita, pues es muchísimo más fácil que se absorba. Ahora, es la fuente más rica de catequinas. Ahorita tú investiga qué son las catequinas, pero las catequinas ayudan muchísimo en la reducción de tumores cancerígenos y en detener los tumores cancerígenos. Entonces, yo no te estoy diciendo que el té verde te cura el cáncer. No estoy diciendo que si tienes cáncer y tomas té verde, se te va a eliminar por completo, pero es una prevención muy importante la que tenemos. O sea, en el té, de hecho, tenemos otros ingredientes que también ayudan a eso, pero el té verde es la fuente más rica de catequinas. No va a haber otro alimento, otro ingrediente en el mundo que tenga más catequinas que el té verde. Entonces, en tema de prevención y de reforzar, por así decirlo, pues es muy padre. Aparte, te hidrata. O sea, aquí se me olvidó ponerlo, pero también es una fuente muy padre de hidratación porque también tiene un poquito de electrolitos, ya que en la producción del té verde, pues pueden obtener muchos electrolitos desde el momento de la producción. Ahora, favorece la circulación. El té verde lo han utilizado durante muchísimos años en personas que batallan con trombos porque ayuda a la circulación, favorece la circulación. Es antiinflamatorio también, favorece la pérdida de peso también porque es termogénico, es un termogénico natural. Va a elevar la energía y lo más importante y la característica que yo ahora, ahora que ya he investigado un poquito más, siempre busco en los productos, es que la energía sea sostenida. O sea, que no te provoque picos de energía porque ya hemos visto que los picos de energía pues provocan mucho estrés a tu cuerpo y en lugar de ayudarte te están, no te están ayudando, ¿sale? Entonces, el té verde también te da mucha energía sostenida para que tú puedas utilizar esta energía a hacer ejercicio o a hacer las cosas que tengas pendientes ahí en tu día. Es un diurético, también muy importante para que lo anotes, no es la principal característica, pero también tiene funciones diuréticas muy poderosas. Ahora, el té negro tiene también solamente dos ingredientes, que es el té negro y el ganoderma. ¿Cuál es la diferencia entre el té verde y el té negro? Que el té negro es más oxidado. Es té verde más viejo, por así decirlo. Pero al estar más añejo, al estar más oxidado, al que su proceso es un poquito más largo, pues también tiene muchísisísimos más beneficios, ¿sale? Entonces, vas a tener en este té negro todos los beneficios adaptógenos y antioxidantes del ganoderma, como lo hemos venido hablando, porque tiene ganoderma. Y ojo aquí, tiene muy buena cantidad de ganoderma. Todos los productos que te he platicado ahorita, tienen muy buena cantidad de ganoderma. Entonces, no es de que hay una embarradita y ya para ponerlo en la etiqueta, no. O sea, de verdad, tienen muy buena cantidad de ganoderma para que tú puedas ver los beneficios. Ahora, tienen abundantes antocianinas. Y tú puedes anotar esa palabra para irla a investigar después. Pues, las antocianinas ayudan muchísimo a la regeneración de los capilares. Y nosotros tenemos capilares en todo el cuerpo, desde el pelo hasta la punta de los pies. Entonces, como las antocianinas se especifican mucho, o se especializan mucho, en la regeneración y en la estimulación de que los capilares estén sanos, pues la apariencia física va a ser muy sana. Porque entonces la piel empieza a ser más humectada, el cabello empieza a ser un poquito más, o sea, no se empieza a caer tanto. Las enfermedades como asma, que son como respiratorias, que son de los capilares del final, por así decirlo, de los sistemas, pues tienen muchísimos beneficios. Tenemos capilares también en los intestinos. Y al tener antocianinas que benefician estos capilares, pues todo el nivel de salud, por así decirlo, en general va a ser sano. Ojo, no te va a curar de nada, no te va, o sea, el que tenga antocianinas no lo hace mágico, ni mucho menos, pero sí da muchos beneficios al momento, o sea, casi inmediatos, ¿sale? Entonces, a mí me parece que esa es de las mejores características que puede tener el tenero. Ahora, es una fuente de antioxidantes también muy grande, entonces súmale los antioxidantes de la granoderma, súmale los antioxidantes del tenero, pues vas a tener una bomba. Ahora, previene la formación de caries dental, porque es bien, bien, bien importante que mencionemos que el tenero es uno de los antimicrobianos más poderosos y ataca directamente a la bacteria que forma la caries dental, ¿sale? Entonces es muy bueno por eso también, es termogénico también, da energía de forma natural también, y beneficia mucho la flora intestinal, porque como te decía que la sustancia que tiene ayuda a los capilares en todo el cuerpo, pues también ayuda muchísimo al tema de la flora intestinal, a que funcionemos un poquito mejor, ¿va? Entonces, ya con eso terminamos los cuatro productos, yo lo único que te digo es mientras más productos tengas en tus manos, más testimonios vas a poder generar. No me creas a mí, creele a los testimonios que vas a ir generando, porque de verdad son productos que tú puedes ver sencillos, pero que te dan una chulada de beneficios. O sea, se vuelve en parte de tu botiquín, se vuelve en parte de lo que consumes todos los días, se vuelve en parte de lo que tú sabes que si te hace falta en ese momento lo puedes tomar y te lo tomas y ya absorbes todos los beneficios y obviamente con la constancia pues también lo vas creando. Entonces, amigo Neto, no sé si podamos dar espacio a las dudas o ya no. Sí, 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 por supuesto que sí. Justamente ya habilité el cuadrito de los mensajes, chicos. A ver, yo voy a filtrar porque siempre hay preguntas repetitivas, así es que es momento de que si de toda la información que has escuchado tienes algunas preguntas, ¿no? Como de repente las clásicas preguntas. Yo me voy por la clásica pregunta que seguro que alguno de los que están presentes la quieren hacer. ¿El café verde o el café dorado lo pueden consumir embarazadas? ¿Sabes? Esa es la primera pregunta. Sí, sí se puede consumir después del tercer mes. Ok. Antes del tercer mes, nada, 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 solamente la malteada. Ok, ok, bien, ya saben, embarazadas o prospectos que tengan gestantes, ya saben. La otra pregunta es, ¿los niños lo pueden consumir? Sí, sin ningún problema. El sabor de los tés, té verde y té negro, no les va a gustar, porque es amarguito. O sea, si a uno como adulto no le encantan, a un niño menos, ¿no? Este, pero, si no, o sea, si no les molesta, lo pueden consumir. Obviamente, nada más por gusto, ¿no? Porque los niños tengan algún requerimiento especial. Ok, dice, de los cuatro productos, ¿cuáles son ideales para el protocolo live? Esa me encanta, esa me encanta, porque ahorita yo estoy en keto. Solamente té verde y té negro. Pero mal. Ok, ya saben. Solamente té verde y té negro, porque el té dorado y el té verde tienen azúcar. Entonces, no es, no combina con qué. Ajá, muy bien. A ver, dice, ya, niños, ya saben, ¿desde qué edad? Yo creo que desde lo que puedan consumir, ¿no? O sea. Sí, sí, o sea, dependiendo. Por ejemplo, miren, yo siempre pongo este ejemplo para que ustedes entiendan un poquito mejor. Depende mucho del papá y depende mucho del niño. Por ejemplo, yo a mi hijito le doy algunos productos porque yo sé que no le hacen mal y tiene menos de dos años. O sea, está por cumplir dos años. Depende de mí porque yo sé que no le van a hacer mal y porque yo asumo la responsabilidad de que es mi hijo, ¿no? O sea, no se lo ando recomendando para los hijos de los demás. Este, y también porque, por ejemplo, el factor divina se lo damos cuando, cuando está un poquito bajoneado que le va a dar alguna gripita o que le va a dar alguna fiebrecita o algún malestar de la pancita. El factor divina lo levanta en 15 minutos. El té también, o sea, cuando no ha podido ir al baño, le doy en un boterito un poquito de té. O sea, realmente yo le doy los productos de vida divina por alguna necesidad específica. Cuando no quería comer, que estaba con el batallar de las muelitas, yo a la poquita comida que él comía le agregaba un poquito de shiitake porque es una fuente muy importante de hierro. Entonces, yo le he dado los productos porque cubren una necesidad en él. También no se los daría nada más así porque sí, para nutrirlo, porque pues es un niño y está nutrido. ¿Me explico? Entonces, depende mucho del papá y del requerimiento que pueda llegar a tener el niño. Ok. Bonnie, Bonnie, ¿cuántos años, cuántos años? Creo que tiene un año o menos de un año o más de un año. Tiene un año 10 meses. Ok. O sea, por casi los dos. ¿Para qué? Porque hay preguntas, varias preguntas, ¿desde qué edad? Entonces, ya escucharon a Carlita. Vamos por una siguiente pregunta. Dice, ¿los tés afectan el tránsito intestinal? Porque el té verde a veces afloja, estreña a las personas. No, el té verde podría funcionar, o sea, el té verde y el té negro, los dos podrían funcionar como laxantes porque estimulan muchísimo el que los intestinos estén bien, ¿no? O sea, les explicaba lo de los capilares intestinales y la flor y todo eso. Entonces, sí podría haber estimulación para hacer de baño. Pero estreñimiento, no, o sea, no tendría por qué haber. Bien. A ver, otras preguntitas por aquí. Dice, ¿personas que tienen la bilirubina alta, como en la canción, pueden tomar el café dorado? Sí, siempre y cuando esté controlado con su médico de cabecera, o sea, que no esté en un cuadro agudo de bilirubina alta, o sea, que se le botó de la nada, o sea, que sea controlado y no hay ningún problema. Es que, o sea, la cúrcuma es muy noble, el ganoderma es muy noble y pues es con un cafecito, entonces no podría pasar nada. Acá hay una pregunta de una mamita también dice, las mujeres que están dando de lactar, ¿pueden consumir los cafés, el dorado, el verde? Sí, sin ningún problema, sin ningún problema, no afecta. Hay una página y se los paso como dato que se llama elactancia.com, e-lactancia.com. Es un buscador que muchos médicos han hecho para investigar algunos alimentos y que tú pongas ahí lo que pienses que le va a hacer daño a tu bebé. Y, por ejemplo, si pones cúrcuma, te dice, es súper favorable con la lactancia, ¿no? Y si pones, este, botox, por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, te va a parecer, no es compatible con la lactancia. Entonces, los ingredientes de los lates, del café y de todo, es compatible con la lactancia. Genial. A ver, por acá una más, dice, ¿café dorado o verde lo pueden consumir con personas con diabetes y problemas con el riñón? Mira, yo no recomendaría personas con diabetes y problemas de riñón, porque si tiene diabetes y problemas de riñón, quiere decir que no estuvo controlado por mucho tiempo y la insulina se le puede, perdón, la glucosa se le puede ir por los cielos. Pero diabéticos controlados, o sea, que no tienen una complicación, sí lo pueden consumir. Tiene azúcar, pero también tiene adaptógenos, entonces no hay afectación. Pero a los diabéticos no controlados o que ya tienen una complicación, ahí sí de plano no. Acá hay una buena pregunta, dice, ¿se puede consumir a diario los tés, entiendo que el té verde o el té negro, no causa arritmia aunque contenga ganoderma? No, no causa arritmia. Uno de los beneficios de los adaptógenos es que van a funcionar como resortes. Yo siempre pongo este ejemplo, o sea, si algo me va a tumbar, mi resorte hace que yo no me vaya hasta el piso, pues no. Entonces, los adaptógenos funcionan como resorte, no te causa arritmia, lo puedes tomar todos los días. Aunque, teniendo todos los productos de Vida Divina, no lo consumes todos los días. Porque, por ejemplo, yo lo que hago es un día me tomo el verde, otro día el dorado, otro día el escublate, otro día la malteada, otro día el té verde. Y así, o sea, le voy mezclando porque quiero todos mis productos. Ok, ok, ok. Vea que hay problemas cardíacos. ¿Personas con problemas cardíacos pueden consumir? Sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando todos los problemas, o sea, todas las enfermedades que puedan venirse nos a la mente ahorita de personas que queremos recomendarlo, tienen que estar controlados, ¿vale? No tienen que estar en un cuadro agudo de la enfermedad. Genial. Esas son, bueno, y la última pregunta que me parece interesante. Dice, el té divina, lo pueden consumir una persona, bueno, sí, con diabetes, sí, también una persona que tiene hipotiroidismo, pues sí. Ese la respondí yo. Sí. Carlita, muchísimas gracias, amiga. Gracias por tu tiempo. Yo sé que dentro de las labores, entre todo lo que estás haciendo con Bonnie ahí, con la chamana, el equipo, realmente los admiramos mucho. Vemos cómo apoyan con este tipo de información a sus equipos y darte un tiempito para poder derramar de ese conocimiento el corazón acá a todo el equipo. Pero ya no hay parte del equipo que tenemos ahorita en Colombia, el equipo en México también están por allá. Pasamos el link para que puedan nutrirse. Te agradezco por toda la información, amiga. Tú sabes que Mel y yo estamos dispuestos para también poder apoyarlos en lo que requieran. El liderazgo acá en Perú también está dispuesto para apoyarlos en lo que necesiten. Saben que somos una familia más que distintas líneas. Así es que gracias por tu tiempo, Carlita. Gracias por todo. Así es que ya ahí dejamos a Bonnie tranquilo para que pueda estar ahora con su mamita. No sé si quieres comentar algo más para ir ya cerrando el entrenamiento. No, nada más. Estoy muy contenta siempre de estar con ustedes. Cualquier cosa ya saben que estamos allá.